Víveme No necesito más de nada Ahora que Me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme por qué Créeme y verás No acabará más Tengo un deseo escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme por qué Me haría daño ahora Ya lo sé Hay gran espacio en tú y yo Cielo abierto que ya No se cierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansada Créeme esta vez Créeme por qué Créeme por qué Me haría daño No me dejes libre aquí desnudo No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Víveme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro